Termina la novela Los abismos con una fiesta en esa selva oscura que es el departamento, digamos. Me parece, por otro lado, que las mujeres debemos buscar una fiesta, digamos. Es increíble el pasado, el presente y ojalá no sea el futuro de las desdichas alrededor, ¿verdad, Pirate? Bueno, así es, así es, un poco, ay pues, yo tenía esa rabia adolescente como que a uno le daba contra la mamá, ¿no? Uno juzga al papá menos duramente, lo juzga también, pero menos duramente y a la mamá con más dureza. Y esta novela, para mí, fue hacer las fases con esa rabia adolescente contra la mamá, porque ahí vemos cómo esa generación de mujeres la tuvo muchísimo más difícil que nosotras. Sí, a mí me pasa con mi madre que ha tenido ocho hijos, que por supuesto ya murió hace mucho, y yo pienso que nunca quiso tener ninguno, digamos. Pero lo pienso ahora, ¿no? A los 50 años, lo pienso ahora y digo, ¿cómo la podría haber entendido cuando vivía, verdad? Sí, no, y resulta difícil para nosotros los hijos entender a los padres, pero parece que a los, yo tengo 49, que a esta edad ya empezamos a hacerlo. También fue importante para mí convertirme en madre, ¿no? Para empezar a que me cambiara un poco la perspectiva al respecto. Por otro lado, también están los hermanos y están los hijos que no se entienden entre sí, digamos, ¿no? Esa es una de las cosas que quería preguntarte, ¿no? Uno juzga a la madre de determinada manera, pero por ahí está la hermana que la ve totalmente distinta, digamos. Sí, así es. Mira que yo tengo hermanas a quienes dedico el libro, y yo creo que es justamente porque yo, mi primera novela fue una novela testimonial, pero a partir de esa novela todo ha sido ficción y yo no me había permitido hacer personajes femeninos cercanos a mí y vine a darme cuenta que esta novela es mi novela más personal, ¿verdad? Después de la primera novela, que era como un grito haciendo testimonial y esta novela, claro, es ficción y mi familia no estaba configurada como la familia de Claudia, pero creo que es la novela más cercana a mi propia existencia y, bueno, ahí salieron mis hermanas, no hacen parte de la ficción, entonces creo que por eso se las dediqué, porque tuvimos que sobrevivir juntas a la niñez. Los abismos, de todas maneras, no marca un antes y un después como dice el título, digamos, ¿no? Pareciera ser que tenemos los abismos ahí, pero que no sé por qué no caemos, digamos, ¿no? Eso me gustó muchísimo de tu novela, digamos, ¿no? Sí, podría haber caído la mamá, ¿no? Era un final posible que al final la mamá cayera, pero me parecía que yo creo que hay unas ciertas mujeres que caminamos al borde del abismo durante mucho tiempo sin caer en el abismo, ¿no? Me interesaba ese tipo de mujer y esa fascinación de la mamá de Claudia con las mujeres que sí caen al abismo, ya sea porque se tiran o porque las tiran o, ¿no? Y mira que estuvimos hablando, estuve hablando con Mariana Enríquez, ya hemos hablado dos veces, una para una conversación para un evento y otra en una entrevista, y cómo en los 80, que era como en nuestros años de formación, había cierta, no sé si glorificación de eso, pero la mujer al borde del abismo era glamurosa, era vista como algo glamuroso, ¿no? La mujer en pijama en su casa con un whisky en la mano, la mujer que tomaba pastillas, la mujer fumando desesperada, eso era, no era un destino que se veía deseable, pero sí tenía glamur esa figura de esa mujer así, cuando ahora claramente pues uno se da cuenta que ahí tenemos un cuadro depresivo o algo emocional duro que les estaba pasando. Tu hijo habla muchísimo, ¿verdad? Es lo que estoy escuchando. Por allá lo hizo, sí. Hoy no hubo colegio porque ayer cerraron todo, entonces están encerrados acá en la casa, gracias, mamá. Sí, allá está hablando con el papá. Me encanta. Por otro lado también hay otro tiempo, digamos, hay un tiempo que es el de la madre y hay un tiempo que es el de la hija, que eso también es importante marcarlo, que tú lo marcas en la novela, digamos, ¿no? Hay muchísimas cosas que vive la madre que la hija no comprende en otro tiempo y en otro estado también. Y que el lector sí comprende. Digamos que hay una complicidad del lector con el libro que la niña no comparte porque la niña nos va planteando y el lector antes que ella sabe lo que va a pasar o lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay eso. Hay un tiempo distinto, digamos, que es cuando esos tiempos, se encuentran finalmente, digamos, ¿no? Cuando uno puede entender ese tiempo de la madre que es muy distinto al de la hija. Exactamente. Es muy distinto el de la hija y yo creo que estamos en el momento, al final, cuando se hace la fiesta en el apartamento, ahí entendemos, creo yo, o era como mi intención, que la hija también va a estar habitada por ese abismo, ¿no? Que la hija va a caminar por el abismo. Y creo que asistimos al momento en que la niñez se rompe. Cuando empieza la novela, Claudia, la hija, está despertando al mundo de los adultos. Y al final, así tenga nueve años, ya ella misma es una mujer como la de las revistas, ¿no? Con una oscuridad adentro. Van las últimas preguntas, Pilar. La primera es preguntarte precisamente por el premio Alfaguara. Me encantó cuando tú ganaste el premio Alfaguara, porque digo, bueno, es una historia, es finalmente darle como un lugar a las mujeres, digamos, ¿no? A pesar de que otras mujeres lo habían ganado, me pareció que tú eras el símbolo de la nueva literatura, digamos, ¿no? Y por otro lado, también pienso, después de leer los abismos, que es una novela pequeña que se hace grande, digamos, ¿no? Son esas cosas que las mujeres a veces necesitan contar, digamos, ¿no? Entonces, claro, no hay una detective, no hay una muerta, no hay nada. Y entonces, me pareció absolutamente maravillosa la novela. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te pasó después del premio Alfaguara? Pues, imagínate que con mi agente decidimos mandar la novela al premio, pero si yo te confieso algo, no sé, siempre los escritores dicen, yo no me lo esperaba y uno no cree que no se lo esperaba. Yo de verdad no me lo esperaba y creo que no me lo esperaba porque soy mujer, porque hago una literatura chiquita, porque mi literatura no es sobre la afuera. Como que la gran literatura siempre ha sido considerada esa literatura que explica el mundo de afuera, la historia, el conflicto, ¿verdad? Que es una literatura más grande. Y me parece que quizás, no sé, Laura Restrepo, haciendo también una literatura que se trata sobre las mujeres y sobre... Pero su literatura es más grande, ¿no? También es una literatura más grande. Entonces, a mí me parecía muy difícil que yo me pudiera ganar ese premio. Yo lo mandé porque, bueno, enviémoslo, enviémoslo. Como un poco como uno compra la lotería, sabiendo que no se la va a ganar, pero pues igual uno se gasta el dinerito y la compra. Y a mí me pareció increíble. De todas maneras... Me parece que sí significa, de todas maneras, el reconocimiento a la labor de las mujeres escritoras. De todas maneras, esa literatura para la afuera grande también es válida, digamos. Lo que uno intenta es que la literatura se abra en voces, digamos. Claro, a mí me parece buenísima esa literatura y me gusta, pero no es el lugar que yo ocupo como autora porque no puedo, porque ahí no está mi interés, ¿verdad? Claro. Pero entonces, muchas veces la literatura pequeña, como cuando la hacen hombres, yo he sentido que estaba bien, pero cuando la hacen mujeres o cuando la hacían mujeres, tendía a vérsela con cierto condescendencia. Y me parece que acá, pues, yo creo que históricamente estamos derrotando eso. No sé, me pregunto, ¿verdad? Porque sí me parece que se está reconociendo lo que están haciendo las mujeres. Bueno, también hay más lectoras mujeres, hay más editoras mujeres. Entonces, de pronto está cambiando esa percepción, ¿no? La última pregunta. Hubo una nota que decía Pilar Quintana decepciona con el premio Alpaguara antes de que saliera la novela, digamos. Había como dos o tres estudiosos que analizaban la novela. Yo decía, pero esto es absolutamente machista, digamos. Es decir, cuando gana una mujer, antes de que salga la novela, ya analizan la novela. ¿Tú sientes eso o es como tiki y miki, ¿no? Como que uno está atento a esas cosas. Bueno, yo ni siquiera me... no sabía esto, que había pasado esto. Pero me parece perfectamente lógico que pase, ¿no? Mira, te cuento, digamos, algo. Mi papá es un médico, pero es un médico, tiene 87 años. Entonces, es de esa generación de médicos que leían mucho, que eran como humanistas, ¿no? Claro, sí. Y sus amigos, que todavía le quedan algunos amigos vivos, todos de ochenta y pico. Ellos no me han leído, ¿verdad? Y ahora, cuando me gané el premio Elfaguara, fueron y compraron la perra. Porque dijeron, bueno, si esta se ganó este premio, de pronto sí está haciendo algo. Pero nunca les interesó leer a la hija de su amigo. Si yo fuera hombre, estoy segura que me habrían leído desde la primera novela. No tendría que haberme ganado el premio Elfaguara para que estos señores de 87 amigos de mi papá me leyeran. Claro. Entonces, a mí no me extraña que genere cierta resistencia, porque bueno, estamos en un mundo machista. Pero yo sí veo que está acá, pues a mí sí me parece. Bueno, yo lo que he recibido sobre todo es amor. Pero claro, de repente sale por allá en Twitter un troll diciendo algo así. Pero lo que he recibido sobre todo es amor. Y ¿sabes qué me parece magnífico que pasa? Me han escrito muchas escritoras, mujeres, jóvenes, diciéndome, yo, es que a usted le haya pasado esto, me hace creer que a mí también me puede pasar. ¡Qué increíble! Y eso me parece, oh, qué maravilla uno haber tenido ese referente, ¿no? Yo crecí en el colegio de adolescente leyendo a grandes escritores y escritoras clásicas, ¿verdad? Las grandes escritoras que yo leí eran Jane Austen, Emily Bronte, Pearl S. Buck, pero no leía contemporáneas, no leía autoras latinoamericanas contemporáneas, no leía a las colombianas porque no nos las ponían a leer en el colegio. Y yo las fui descubriendo después de los 30 años, digamos. Claro. Sí, de todas maneras los escritores no leen a los contemporáneos. El otro día murió Paco Kagenbeck y una gran escritora, que por supuesto no voy a decir, dijo, bueno, no era tan buen escritor, pero era una buena persona. Yo digo, es que jamás lo leyó. Pero era fruto, además, Paco Kagenbeck, de una gran imaginación, digamos, ¿no? Entonces digo, es que los escritores tampoco leen a los contemporáneos, ni sean hombres, ni sean mujeres también, me parece. También, sí. Y también yo creo que si nos leemos entre contemporáneos, a veces somos lectores muy duros con los contemporáneos. Claro. A mí se me ha ido mucho suavizando la mirada con el tiempo, ¿por qué? Porque es que uno a los 20 años uno piensa que uno es un genio, ¿verdad? Y que yo pensaba que Gabriel García Márquez al lado mío era un pobre huevón. Sí. Y cuando ya tuve 38 años y me di cuenta de lo que yo había escrito a los 38 y lo que este señor genio había escrito a los 38, pues ya acepté mi lugar en el mundo con humildad, ¿verdad? Pero entonces yo creo que hay como cierta mirada de gallito fino de escritor más joven sobre los escritores contemporáneos que luego espero yo se vaya suavizando. Perfecto. Muchísimas gracias. Disfruta tu desayuno y, bueno, a ver si hablas un poquito con tu niña, ¿no? Ay, eso haré. Gracias, Mónica. Un abrazo. Un abrazo, sí. Chao.